La ley 631-16 y estamos hoy visitando al Consejo del Poder Judicial, ahí nos recibió muy cortesmente Radamés Rodríguez, quien es miembro del Poder Judicial, porque el Poder Judicial ahora tiene un rol que tiene que asumir con la debida aplicación de la ley. Hay que mandar un mensaje en la República Dominicana que el que viole la ley en un estado de violencia, de inseguridad ciudadana, de preocupación que tiene toda la población y así lo manifiestan las encuestas que conocemos, donde la población tiene miedo de salir a la calle, donde pareciera que quienes participan de hechos delictivos de la mano de armas de fuego, que se traducen en hechos de sangre, no se le aplica la ley y no tiene consecuencias. Ahora le toca al Poder Judicial, nosotros hemos venido a reclamar, a pedirle que se pongan al tanto con la ejecutoria de la ley, una ley que existe, que fue trabajada por más de 10 años en el Congreso, que el Poder Ejecutivo la promulgó y que ahora hay que aplicarla debidamente.